El Padre Cris Alar, de los Padres Marianos de la Inmaculada Concepción, contó una increíble historia sobre una imagen de la Divina Misericordia. Antes de que comencemos, recuerda darle me gusta al video, compartir y suscribirte al canal, dándole a la campanita para todas las notificaciones. Los Padres Marianos recibieron la historia de un amigo de confianza de su comunidad después de alentar a los espectadores a sellar los postes de la puerta con la Divina Misericordia en medio de la pandemia. Lo que estoy a punto de mostrarles es realmente sorprendente y todo comenzó con este video, Comienza el Padre Alar. Le expliqué cómo colgar la imagen en su puerta puede brindar muchas protecciones como lo prometió Jesús a través de Santa Faustina. Este video terminó dando la vuelta al mundo. El Padre Alar explica que un sacerdote en Polonia recibió esta historia de la imagen de la Divina Misericordia, así comunicaba el prodigio la persona de Polonia. Hola Padre, quiero compartir algo contigo. El otro día, recibí un mensaje que me vinculaba a un video del Padre Cris Alar. Explicó la necesidad de poner una imagen bendecida de la Divina Misericordia en nuestras puertas en estos tiempos. Imprimí la imagen de la Divina Misericordia del sitio web de la Divina Misericordia y seguí las instrucciones del sacerdote sobre cómo bendecirla. Estaba colgado en la puerta de mi casa hasta anoche cuando tuve que deshacerme de él porque estaba desgastado. Recordando que la imagen fue bendecida, simplemente la quemé, no quedaba nada más que cenizas y la imagen de la Divina Misericordia, no en papel, sino completamente cenizas. ¿Qué piensas de esto? El Padre Alar explica que quemar un objeto bendecido es la forma correcta de deshacerse de él. Esta es una foto de la imagen bendecida. El sacerdote Mariano le pidió a la mujer que imprimiera la misma imagen de la Divina Misericordia con la misma impresora, pero que no bendijera la imagen. Quemó la imagen no bendecida y esto sucedió. Esto me confirma, porque confiamos en esta persona, que esta es realmente una imagen milagrosa, concluye el Padre Alar. Ni las llamas, ni el tiempo destruirán esta imagen, la promesa de Jesús. ¿Qué opinas de este prodigio? Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. ¡Zanol! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.